¿Qué pasa artistas? Mi nombre es Carla y hoy me gustaría preguntaros algunas cosas así que estamos en un vídeo informativo. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría haceros es ¿qué sección de mi canal os gusta más? Las cuatro secciones que tenemos por ahora son Sims 4, dibujos, recetas y manualidades. Ponerme cuál de esos cuatro ahora mismo que os aparecerá una encuesta de YouTube. Ahí me tenéis que poner cuál os gusta más. La siguiente pregunta que me gustaría haceros es ¿qué edad tenéis? También os pondré ahora mismo una encuesta en la que tenéis que decir la edad que tenéis. ¿Vale? Y la última pregunta que me gustaría haceros hoy es en este vídeo informativo. Es que si queréis que suba la serie de los Sims 3, porque ya he visto varios comentarios en los vídeos de los Sims 4 de la serie, que queréis que suba Sims 3. Así que ponedme ahora, a pesar de ahora mismo una encuesta de YouTube, ponedme si sí queréis que haga la serie o que no haga la serie. Si hago la serie, tendríais vídeos de esa serie y más de la de los Sims 4. Así que nada, este ha sido el vídeo informativo. Ya sabéis que si os ha gustado no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal que es gratis. ¡Hasta otra! ¡Adiós!